Bien, Eduardo Sánchez, candidato a Asambleísta Nacional, fundador y presidente del movimiento político Renovación Total Reto, lista 33. Licenciado en Administración de Empresas, dirigente empresarial, pionero en la generación de energía fotovoltaica, entre otros. Tienes que explicarme eso, vas a venir solamente para explicarme eso en un programa, Eduardo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gabriel, a Blanca y a La Defensa y todos los que están siguiendo la señal el día de hoy. Si me permiten aportar algo a la discusión de las Islas Galápagos, yo estoy en tu team, sin duda. Gracias. Me preocupa porque la narrativa, cuando nos la cuentan, Gabriel, es fácil de entender y aceptar. Pero, por ejemplo, sabemos que usaron al Credit Suisse, banco que recientemente quebró, era el segundo banco más grande de Suiza, fue absorbido por el primer banco, el UBS, pero no solamente eso, en el 2022 el Credit Suisse fue hallado culpable del lavado de dinero del narcotráfico por el gobierno suizo. Entonces, si yo fuera ministro de Economía, si yo fuera presidente de la República, hago la debida diligencia, más aún si vengo de una cultura de banquero. Yo no le puedo entregar, no solamente hacer transacciones de bonos del Estado, o en este caso de nuestras Islas Galápagos, con una empresa financiera privada que ha sido acusada de lavado de dinero del narcotráfico. Me preocuparía mucho, sobre todo porque hay un caso de corrupción bastante fuerte que ha sido sonado y que lo relaciona este gobierno con el narcotráfico. Pero, por otro lado, hay que tomar, y esto está en línea y lo podemos sacar, las multas del Credit Suisse desde el año 2000, por diferentes equivocaciones cometidas por ellos ante la ley, han sumado 11.400 billones de dólares, desde el 2000 hasta acá. Y, por otro lado, la narrativa de que se pone este dinero o se cuida este dinero en Estados Unidos, en un fideicomiso, porque allá los gringos son mucho más sanos que los ecuatorianos y hay gente mucho más confiable que nosotros, no es tan bonita cuando resulta que son ellos los que deciden en cómo se va a invertir el dinero. O sea, si me permites, es dinero ecuatoriano y tienes a extranjeros decidiendo cómo se va a usar ese dinero. Pero están, pero hace una mayoría, pero si hace una mayoría los funcionarios ecuatorianos. Con el mayor respeto es pérdida de soberanía, es la plata de los ecuatorianos, la tuya, Gabriel, la de Blanca, la de todos los que nos están mirando ahorita, mi dinero, y va a ser utilizado bajo el régimen de una institución privada, extranjera. Pero, ese es como cuando hablamos que se ha perdido soberanía porque usamos el dólar, más o menos. Obvio, obvio, pero ya el dólar, hoy, ya es nuestra moneda. Legalmente es nuestra moneda. Claro, pero eso es cuando hablan, cuando hay este, ya parece usted correísta, que añora y dice que ha perdido, que perdemos soberanía porque ciertos controles nos son exigidos, así como el mismo control de que no podemos emitir moneda porque dependemos de la moneda que entra por exportaciones. Pero vámonos a Estados Unidos y preguntémosle si permiten que un fideicomiso ecuatoriano tome las decisiones sobre el dinero de... Claro, pero es que en este caso, y yo no quiero, soy defensor de este tema, pero le veo la parte lógica. Hay un ahorro considerable de deuda, pero ese ahorro que se permite tener para poder reducir el monto de deuda, se da en base de que aceptemos estas condiciones. Podemos decir, no queremos que nos ahorren, que nos bajen la deuda, que nos bajen y nos reduzcan el capital, y entonces, bueno, hagan lo que ustedes deseen. Pero si quieren que les reduzcamos el capital de la deuda, tienen que ajustarse a estas condiciones. Y me parece que es más conveniente permitir o tener ese ahorro de capital de deuda que no hacerlo. Pero bueno, tengo un mensaje de alguien que piensa muy parecido a Blanca y me dice, si un banco lava dinero del tráfico de cocaína y maneja nuestro dinero, ¿por qué no aceptar que el Chapo Guzmán nos pague la deuda externa? Esos son otros asuntos y obviamente, probablemente sea cuestionable. Pero creo que ahí, dentro de las pocas cosas positivas que ha tenido el gobierno, es conseguir este ahorro de la deuda y que parte del compromiso es que algo de ese ahorro se reinvierta en conservación. Lo cual es decir, no lo gasten en cualquier cosa, sino específicamente en conservación. Pero usted podrá llegar a la Asamblea y hacer la fiscalización del caso, si es que llega, pero primero, ¿va a tener candidato a presidente o no? Bueno, sí, primero ya lo decretaron ustedes aquí en la defensa. Voy a ser asambleísta, soy el primero en la lista nacional. No lo ha encantado Blanca Bucada, a mí, por favor, exclúyame. La señora Bucada no guarda a veces la forma. Yo le permito excluirme de ese... Le deseo, obviamente, suerte como a todos los candidatos. Pero lo que quiero primero preguntarte es, ¿tienes o no tienes candidato a la presidencia de la República? Bueno, Reto Lista 33 tiene candidato a la presidencia de la República. Sabemos, es de conocimiento público, es Javier Herbas, acompañado de una médica quichua que ha luchado desde los 13 años por los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas, que es Luz Marina Vega. Lamentablemente parece que nuestra candidatura y nuestro movimiento hoy, que es la única fuerza política nueva que van a encontrar en la papeleta electoral, siempre digo, perdón una cuña, no la tenemos fácil, pero honestamente van a abrir la papeleta electoral y tienen dos opciones, votar por todos los partidos tradicionales o los candidatos de los partidos tradicionales o votar por Reto Lista 33 y votar por el binomio de Reto Lista 33, que es Javier Herbas y Luz Marina Vega. Dicho esto, esta incomodidad ha hecho que la Revolución Ciudadana impugne la candidatura de Javier Herbas. Lo hizo la semana pasada, dio sus descargos ante el CNE Javier Herbas. ¿Cuál es la acusación específica que hace la Revolución Ciudadana? Tiene cuentas en Paraísos Fiscales. Tiene cuentas en Paraísos Fiscales y ponen como prueba un nombre. Pero ese pinto de los nombres, no, no, no. Ayer en otro medio de comunicación ya Herbas sacó la partida de nacimiento de él, de la mamá, la cédula de él, del papá, todo en otro medio de comunicación conocido que pronto va a salir esa grabación y demostró cómo nunca ha tenido el segundo apellido, porque es un apellido compuesto. Aquí hemos visto candidatos con dos cédules, Eduardo. Hemos visto candidatos con dos cédules. Seguramente de los partidos tradicionales. Mira, yo te voy a ver el mismo consejo que le di a un político que se vino a sentar aquí. No metas las manos al fuego por nadie. Tú no puedes decir que no tiene paraísos fiscales. Hoy se lo demostró jurídicamente el CNE, le dio la razón. Hicieron una apelación, ya no tiene nada que ver con Javier Herbas. Es una discusión entre el contencioso y la Revolución Ciudadana. El contencioso, ¿qué va a hacer en este momento? Revisar el pronunciamiento del CNE, ya que no hay pruebas distintas, no hay nada más que hacer. Estamos seguros que va a dar a favor de Javier Herbas la resolución del contencioso. Lo que nos preocupa y lo que nos está pasando, que ese es el fondo de todo esto, el contencioso se puede tomar 15 días para esto. Nosotros esperamos que lo haga esta semana. Hoy yo estuve en una entrevista en un medio de Quito, donde estuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral y lo dijo, porque se lo preguntaron. Ella dijo, no hay tantas cosas como una elección normal. Así que esperamos que el contencioso se pronuncie rápido con respecto a la candidatura de la lista 33. Pero no solamente eso. En todas las provincias nos han hecho observaciones. Parece que la candidatura de nosotros no está siendo incómoda. Está siendo incómoda, no solamente en el binomio nacional, sino en las provincias también. Ahora hablas, obviamente, de que el partido es nuevo, gente nueva, pero este partido era del señor Paul Carrasco. Muchas gracias por esa pregunta. Del señor Paul Carrasco, gobernador fugaz de la provincia de la Suay, perdón, en este gobierno, pero que tiene un recorrido político bastante largo. Así es. Entonces, ¿cómo es que son un partido nuevo, pero este partido le pertenecía al señor Carrasco, que es un hombre con una carrera política larguísima? Y, importantísima esa pregunta, y buenísimo para explicarle a quién nos están mirando en este momento. Renovación total, reto Listas 33, fue un movimiento de hecho que nació en el 2019, debido a que vimos que en el gobierno en ese momento no estaba haciendo las cosas adecuadamente, y un grupo de gente se unió para fundar este movimiento. En el camino, en el 2021, buscamos otra fuerza política con quien fusionarnos si era necesario ser parte y aportar desde nuestras ideas, nuestra innovación, la tecnología, las causas, que, por cierto, le mandamos un saludo a todas nuestras hermanas y hermanos que son parte de la comunidad LGBT y más en su día, y todos los días, por supuesto. Y con acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, hubo una fusión, digamos, entre el movimiento de hecho Renovación y el extinto movimiento Juntos Podemos, que fue Juntos Podemos fundado por Paul Carrasco. Tenía la lista 33. Paul Carrasco fue cuota de reto en la gobernación de la SUAE. Perfecto, muchas gracias porque allá vamos. Y te lo voy a poner un ejemplo para que lo entiendan muy fácil. Digamos que el reto, en la lista 33 es un terreno donde hay una casa. Si tú coges esa casa y la remodelas, sigue siendo la misma casa. Pero si tú tumbas esa casa y construyes otra casa o un edificio, nadie va a decir que es la misma casa. Bueno, el reto es una casa nueva. Juntos Podemos era un movimiento... En el mismo terreno. En el mismo terreno, que sería el número 33. Juntos Podemos era un movimiento de centro-derecha. Reto es un movimiento de centro. Tiene estatutos, régimen orgánico, absolutamente todo totalmente diferente. Muchos de Juntos Podemos... ¿Y cómo así el señor Carrasco decidió entregarte el partido? Se retiraron y Paul pidió ser parte y contribuir a la construcción de esta nueva fuerza política que nació el 14 de febrero del año 2022. Y nos acompañó. Incluso lo apoyamos en una coalición para que sea candidato a la alcaldía de Cuenca, que perdió. Y con el tiempo, él decidió ir a otro lado, que todos sabemos, tuvo alguna conversación, dice él, con el presidente de la República. Lo nombraron gobernador. Desde el momento que... ¿Con autorización del partido o sin autorización? Sin haber ni siquiera conversado con el movimiento. Sin haber conversado con nadie. Desde el momento que él tomó esa decisión y que nos enteramos por los medios de comunicación, no solamente nos pronunciamos en nuestras redes sociales, sino que para nosotros se tiene que venir una asamblea en la que finalmente Paul va a tener que estar un paso al costado. No ha estado participando, no está participando nosotros con nosotros en estas elecciones ahora. Se han reunido. No como estructura. No he conversado con él desde que lo nombraron gobernador. Nunca, nunca llamó, nunca dijo. Sé que llamó a alguna gente del movimiento. Pero lamentablemente, si él tomó su decisión de ser gobernador y vio su momento, en buena hora... Ahora, Eduardo... Si le duró 33 días, también, pero... 33 días como reto, más o menos. Imagínate cómo es la maldición. Qué coincidencia. Ahora, Eduardo... La maldición. Tú vienes de un movimiento político que se llama la ruptura. Extinto movimiento político. que ahora o niegas tu pasado... Nunca jamás. ...de ruptura. Amigo de María Paula Romo, de Juan Sebastián Roldán. Todo, todo, a ver. ¿Pupilo de ellos o cómo? Yo fui fundador de la ruptura de los 25 en la provincia de Uruguayas. Acompañado a un grupo de... ¿Te sabía eso? No, no. Ah, para que veas. Son trapos sucios. En época universitaria. ¿Por qué le hice trapos sucios? La ruptura de los 25 fue un movimiento bastante progresista en su momento. No fue adelantado. Las discusiones que tenemos hoy día con las oportunidades de reconocer a la gente en su diversidad. Ya las teníamos en su momento. En el año 2012 di un paso al costado. Doy este ejemplo jocoso y se los digo a mis amigos que sí. ¿En el 2012 saliste de la ruptura? Claro. Les di... 2014, perdón. Cuando Norman Wright fue candidato a la presidencia. ¿Lo apoyaste a Norman Wright? Lo apoyé siempre como mi amigo. Sigue siendo mi amigo Norman. Como muchos de ellos son mis amigos. No he tenido contacto con María Paula, con Iván, con un montón de compañeros de todas las provincias del país. No tengo contacto fluido con ellos, obviamente. Pero, por ejemplo, me invitaron a nadar con delfines y fue bastante bonito hasta que empezaron a morder como tiburones. ¿Quién lo mordió? A ver. En ese momento me di cuenta. ¡Ah, no! Ahora va a tener que decir. Es un símil bastante fuerte. Pero ¿a qué voy? No se tomaban decisiones, creía yo. Tal vez sí, tal vez no. No me sentí cómodo. No se tomaban decisiones democráticas. Me dediqué a la vida privada. Hoy, para el próximo programa que tenemos, tuve la oportunidad en su momento, en 2014-2015, de fundar una empresa y tengo plantas solares. Me gusta mucho. Me siento muy bien como empresario. ¡Ese es el futuro! Generando energía. Creo que hay que llegar a la transición. Obviamente, dejar de ser esclavos los derivados del petróleo para poder implementar la energía. La electricidad en el Ecuador es... Todos 67 países del mundo pasan por la línea ecuatorial, pero el único país que absorbe el 100% al sol, tanto para la agricultura como para las energías renovables, la electricidad precisamente, es el Ecuador. Ahora, Eduardo, tú ya con la ruptura rompiste desde el 2014. Sí, me dicen que se rompió y ahora se está construyendo. ¡Ah! ¿Lo invitaron a ser parte de Construye? No, sabes que no. Yo dejé la política. Cuando yo decidí volver a ser política en el año 2019, no estaba yo en contacto con ellos. Perfecto. Ahora, ya yendo al tema de la postulación. Es un periodo muy corto el proceso de aprobar una ley desde su confección o desde su inspiración puede tomar 3, 4 meses, después pasarlo por comisiones, pasar los primer debates, segundo debate. ¿Qué va a hacer usted a la Asamblea? Honestamente, como dice nuestro futuro presidente de la República, Javier Herbas, sentido de urgencia. Primero, digámosle a los asambleístas que sean elegidos, que se dejen de viajar al exterior, de territorio. Si podemos trabajar 24-7 y hacer telemáticamente, incluso reuniones, sesiones, hay que hacerlo. Hay 30 leyes represadas, entre ellas 5 son de seguridad. Para nosotros, la seguridad tiene que ser prioridad. y otras son sociales, salud y temas sociales. En lo personal, si me preguntas, quiero arrancar y llegar con la ley de inteligencia, que tiene 3 años parqueada en la Asamblea y que no se termina de discutir. Hoy nos quieren vender y nos dan las narrativas también de que incautan 400 toneladas de droga, más que nunca en la historia del Ecuador. Pero ¿quiénes caen? Los choferes, los bodegueros. ¿Qué necesitamos hacer? Darles las herramientas a nuestras fuerzas del orden, porque sí tenemos gente valiosa en las fuerzas del orden, pero inteligencia contra inteligencia, la UAFE, el CIES, para descubrir dónde está el dinero de estas bandas narco delictivas. El dinero es la sangre, es con la que contratan a los sicarios, compran a jueces y fiscales corruptos, pero no hay esa cooperación entre las instituciones de inteligencia. No hay inteligencia en el Ecuador, pero además, recordemos que el tema del narcotráfico no es un problema solo del Ecuador, nos quieren vender eso, es un problema global. Tenemos también que trabajar con inteligencia y contrainteligencia de otros países. Pero, por ejemplo, esta ley de inteligencia que se ha quedado en la percha y en la salvia. Quedó en un segundo debate. ¿Qué mejoras o qué es lo que dice específicamente que podría contribuir para mejorar la situación de la inteligencia en el país? A ver, lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que hayan discutido en el primer debate. Sé, me he enterado, porque el Ecuador no sabe, no tenemos información. Otra de las cosas que los asambleístas vamos a hacer, aparte de legislar y fiscalizar, es que se transparente la información. No tenemos idea. Yo he sacado de la página de la Asamblea Nacional estas 30 leyes, pero no tienes la información completa. Hay que revisar la información completa, no solamente de las leyes que están represadas, también de los juicios políticos, de todo lo que se ha discutido. Pero va a entrar a fiscalizar al gobierno del presidente Lazo. Totalmente. Es que hay que llegar, por ejemplo, el tema de Galápagos. Yo, honestamente, creo que hay algo oscuro en el tema de los bonos de las Islas Galápagos. Yo voy a entrar a fiscalizar ese tema y seré, como soy yo, una persona que reconoce, si no tiene la razón, el que saldrá a decir, ¿sabe qué? No, está perfecto el tema de los bonos de Galápagos. ¿Qué otro tema hay que fiscalizarle al presidente Lazo? Bueno, yo creo que hay que fiscalizarle todo. Tenemos un gobierno nacional que nos está dejando un legado de ineficiencia, de ser un gobierno indolente, que no ha invertido en lo social. Siempre le digo a la gente cuando estoy recorriendo... ¿Pero con qué objeto? ¿Cuál sería el objeto simplemente el escarnio público? El escarnio público marca precedentes. Hay que decirlo. Hay que marcar precedentes. ¿Usted cree? ¿Realmente cree? No venden la idea. Hay presidentes sentenciados y prófugos. Hay vicepresidentes sentenciados. ¿Hay algún precedente que sea marcado? Porque seguimos teniendo asambleístas. O sea, si la asamblea que estuvo vigente con Moreno fue mala, esta fue peor. O sea, ¿qué precedente realmente se aplica? Porque no vemos ningún tipo de mejora. Tenemos un electorado que en su mayoría el 65%, si no me equivoco, son millennials y centennials. Más del 50% son mujeres. Ese nuevo electorado quiere que se marquen precedentes. No solamente quieren que se trabaje por causas, por innovación, por cosas nuevas, pero quiere que se marquen, quieren renovación. O sea, usted quiere ser como Fernando Villavicencio, un fiscalizador en la asamblea. No, de ninguna manera. Usted y yo sabemos cuáles son los problemas que tiene el señor. ¿Cuáles son? ¿Usted los ha de conocer? No, yo me lo preguntaron el otro día. Honestamente, es una persona que ha hecho política en este país con una bandera y siempre dice que no supera un problema que tuvo hace algunos años con otro gobierno. Y honestamente, hoy quiere ser presidente de la República una persona prácticamente que nos está diciendo que no tiene inteligencia emocional. me daría muchísimo miedo que tenga las riendas del país. ¿Cómo así Reto decide irse con Herbas? A Herbas lo conocí yo en lo personal el año pasado, hace varios meses, encontramos a un candidato que ya se estrenó en el año 2021, que conectó con esta nueva gente que va a decidir quiénes son las autoridades, el electorado joven, pero además que es un socialdemócrata que quiere trabajar por equidad y que tiene las herramientas que el Ecuador necesita. Reto apuesta mucho a la innovación, a la tecnología y todo, pero él es un agricultor y hoy en la papeleta el único agricultor, el único empresario que sabe cómo explotar la tierra. Si nosotros tuviéramos un presidente que lo vamos a tener que sabe cómo trabajar el agro en el país y las necesidades, nuestro país sale de los problemas económicos. ¿Pero no le parece un poco irresponsable de la posición de Herbas que en la elección pasada se lanzó con la izquierda democrática, buscó un vehículo electoral, en esta elección nuevamente ha buscado un vehículo que no es su partido natural, que no tiene una alianza formal ni siquiera de un mes, creería yo, o tiene un mes y medio, o sea, un noviazgo bien cortito, por decirlo de alguna forma, y que tampoco pudo responder aquí quiénes son los candidatos a la asamblea por supuesto que ha puesto reto de los cuatro de la provincia de Guayas, logró creo que acertar a uno que se lo pasaron por WhatsApp en ese momento, ¿le parece que es responsable que un candidato a la presidencia no conozca a sus candidatos a la asamblea? Bueno, me lo están preguntando en varios medios de comunicación, sí, bueno, en todas las... A usted le parece bien. En la papeleta electoral tenemos candidatos a la presidencia como es Otto, como es Jan Topic, como es Villavicencio, que no pertenecen a sus fuerzas políticas por las que están a parir y seguramente tampoco han de conocer al 100% sus candidatos. O sea, pero entonces el mal de muchos es consuelo de tontos. Ahí voy yo. ¿Cuál es la diferencia con reto? Y lo dije al principio, somos la única fuerza política nueva en el país que tiene un año... Pero ya participaste en elecciones. Por supuesto. Y nos ubicamos el 5 de febrero como la cuarta fuerza política del país con solo un año de existencia. Pero respóndeme, respóndeme por herva. No me respondas cuando venga Sonejol, cuando venga Topic, yo le pregunto a ellos por eso. Déjeme desarrollar. A mí respóndeme por lo herva. Quien quiera, incluso ustedes están invitados y los que nos están viendo a asumir el reto. Los que llegan hoy día son parte de la fundación de un movimiento nuevo. Un movimiento nuevo que entiende que hoy el Ecuador está pidiendo que no le pongamos nombre ni apellido a las formas de pensar. Ni la izquierda ni la derecha tienen dueños. Hoy es el momento del diálogo, del consenso, de unirnos y de entender que si tienes que deponer posiciones por el bien común, también tienes que deponer posiciones. En ese sentido nos conectamos con Javier Herbas que es de centro izquierda y que entiende la necesidad del diálogo, de acabar con las persecuciones. Hoy todos decimos que el Ecuador tiene una sociedad violenta, pero si nuestros políticos son violentos, ¿qué esperamos en nuestra sociedad? Hay que terminar con eso y la diferencia es que hoy Javier Herbas se está volviendo un fundador del movimiento. A ver, Eduardo, eso está muy bien. Creo que casi muchos candidatos a la presidencia con excepción de Ibeidicencio están dejando el tema de la persecución. Pero nuevamente, Javier Herbas tuvo una candidatura a la presidencia con la idea y no sabía los asambleístas que estaba poniendo tanto así de que fueron una de las peores bancadas partidas. La segunda vicepresidenta que pusieron de la asamblea fue destituida por pedirle colaboraciones a sus funcionarios y hoy tampoco conocen retos. O sea, básicamente se ha hecho el ejercicio. Y no pudo darnos más de un nombre del señor Chonillo, no pudo dar otro nombre de asambleístas que lo acompañaban. ¿Te parece que eso es responsable? Si me preguntas a mí honestamente, yo soy el presidente del movimiento, yo tampoco sé de memoria el nombre de todos los candidatos que tengo en la misma provincia. Pero por lo menos en los primeros. Pero no, 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 te puedo decir, hoy tuvimos reunión con Javier con cinco provincias vía Zoom antes de venir acá. Me despedí diciendo que venía para acá para hacer la cuña obviamente al programa La Defensa. Pero no es tan sencillo, es un ejercicio. Nos volcaron con la muerte cruzada a todos los movimientos y partidos políticos del país a inmediatamente buscar cuadros en todo el país. Estamos socializando. Este domingo están los 137 candidatos a la asamblea con sus suplentes con Javier Herbaje en Quito. O sea, no es un tema, suena feo, no, pero no es un tema que no es quien no los conoce a todos. Para empezar, a diferencia de los otros partidos tradicionales, no hay caciques aquí. Cada provincia tiene la decisión propia de escoger a sus candidatos porque solamente cada la gente de su provincia, de su sector sabe lo que necesitan. Entonces, nosotros democráticamente estamos aceptando lo que las directivas nos están proponiendo y nuestra primera integración física va a ser el día domingo. Tengo mis reservas sobre eso. Blanca Moncada, le doy la aposta para... No, yo creo que ya está cumplido toda la... Bueno, no tiene nada al de Galápagos y le sacó la madre. Somos el mismo team. Usted fue el policía malo con Eduardito, pobrecita. No, Eduardo, yo solamente tengo reparos con Herbas porque, primero, no es de centro izquierda. Un presidente que se pone al día siguiente que el lazo se posiciona diciendo que él se pone las órdenes y que va a estar apoyándolo y después no y después sí. Esa bailadita no te preocupa un poquito, no sé, digo, porque es importante, ¿no? ¿Qué es la renovación? La renovación es evolución. Para poder renovarte y evolucionar tienes que reconocer que a veces cometiste errores. En mi vida personal, en la vida... No, lo está diciendo en las entrevistas. Ayer estuve con él en un medio de comunicación, lo acompañé todo el día ayer y lo estoy viendo. Eso es lo que quiere la gente. Alguien que te puede decir, ¿sabes qué? Sí, cometí un error. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos cometimos un error en las últimas elecciones. No esperábamos que el gobierno que tenemos actualmente sea indolente, sea ineficiente y que tenga tantos casos y denuncias de corrupción. Yo creo que muchos cometimos el error y no le podemos decir porque es candidato a la presidencia a una persona que él es el culpable o él es un mentiroso. Al contrario, yo y Reto confía muchísimo en nuestro binomio, confía en el liderazgo de Javier Herbat, en los conocimientos que tiene como empresario del agro y que quiere implementar. Les invito a que lean el plan de gobierno de él. Es muy interesante. Estamos muy emocionados con su candidatura y por supuesto con el binomio que es Marina Vega. Y con esto cierro mi ronda de cortas preguntas. Cuando ya hablamos de campaña en territorio en una situación tan violenta como la que vivimos, ¿ustedes cómo están haciendo específicamente Zona 8, Uguayas, estás recorriendo el país y sé que hay cantones como Duran, El Triunfo, que están tomados por el narcotráfico? Está horrible. Lamentablemente, no como Villavicencio que tiene ocho policías armados del GOE. Nosotros tenemos que andar con los compañeros, con las compañeras. Obviamente, primero hay que hacer un trabajo de inteligencia para ver dónde podemos entrar. Ya nos ha pasado que en algunos lugares nos dicen ya estamos ahí, no puede entrar hoy día. Venga la próxima semana, por decirte. Es la realidad que estamos viviendo, es el legado que nos está dejando este gobierno nacional. ¿No les han pedido dinero por entrar a un territorio? Honestamente, no me dicen a mí eso los dirigentes. Lo que me han hecho es no venga. No venga ahorita, vámonos a otro lugar, movámonos. Nos tocó en una ocasión, ya estábamos sentados con un barrio y nos pidieron que entráramos a una escuelita. No entendimos por qué, nos dijeron que estaban los padres de familia, después nos enteramos que había una banda ahí que nos había pedido que nos retiremos. Qué impresionante. Eso se vive en territorio y lo digo porque en seccionales hubo varios ataques, bueno, eso fue conocido por todos, pero particularmente conocido de casos en donde iban con recorridos y los frenaban al ingreso de los barrios y decían, no, déjame hablar con el jefe y si el jefe te da permiso, entras. Y eso está pasando en Ecuador, señores. Así que, si van a elegir un presidente, tienen que elegirlo bien y tienen que pensar bien en esto porque es algo muy serio. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo hacen los 33? Nosotros así. Ah, ya, pero eso es 6, pues, habla así. Tienes que prenderte un 3. Reto listas 33. Noten todo, reto listas 33. Ok, ahí lo 3. Pero no lo hagas así porque no, tú es 6. No se entiende la... Tienes que ponerte los 3 allí, 3-3. Reto listas 33. La de Diosito, dile. Imagínate. Y también, cuando ibas al doctor y te hacían respirar y decía, diga 33, 33. Así que venimos a sanar al Ecuador. Venimos a curar al Ecuador. A ver, la última pregunta, Eduardo, para cerrar. Luego nos matan aquí por el tiempo. Sí. No, quedemos. Usted, usted, antes de cerrar con el señor Herbas, estuvo hablando con otros candidatos a la presidencia. Honestamente, con el que más hablé fue con otros en el Hosner, por supuesto. Yo juraba que iban a ser cambiando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegó a un acuerdo con Sonne Holder? No llegamos a un acuerdo porque no es una decisión individual, es una decisión colectiva. Y honestamente, en las provincias... Usted no es el cacique de reto. No hay caciques. En reto no venimos a doctrinar a la gente ni decirles cómo deben de vestirse, pensar. Eso tiene que acabarse. Y recuerden, hoy el único movimiento que no va a la papeleta es reto 33. ¿Qué haces con los dedos 33? Y no quiere decir... Pero no, mira. Nada triste. Y voy a decirlo, voy a decirlo, pero tenemos un año de existencia. Nos convertimos en la cuarta fuerza política del país, por datos del CNE. Y no voy a negar, fue bastante agradable que en estas elecciones tuviéramos la oportunidad de conversar con Carlos Rabascal, con Leonidas Isa, a quien conocí recientemente y aprendí a respetar y no a verlo como la persona que muchas veces los medios de comunicación o lo que nos podemos enterar dicen a Otto, al mismo Otto y también a Javier Herbas. Pero donde empatamos en ideas, en plan de trabajo y donde estuvo cómoda la asamblea y votaron en su mayoría, fue con Javier Herbas. Muy bien, muchas gracias Eduardo Sánchez, primer candidato a la Asamblea Nacional por parte de RETO, acompañándolo, obviamente, a Javier Herbas, cuya candidatura está todavía en veremos. Vamos a ver si termina la papeleta o no. ¡Gracias!